Bueno señores, vamos a hacer la integral de la serrella de 13 o 14 kilómetros y toda esta penya, toda esta penya, todos seremos para Camón para la serra. ¡Comencemos la ruta! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un mall cachondero Aquí el guía, el señor Rafael, que está portando muy bien para todos los puestos, Raúl de chiquet, Agustín netejando el monte. ¡Venga, Antonio! ¡Aguanito! ¡Más a desgaste, Ayr! ¡Más a desgaste! ¡Huy al vell un poco! ¡Que vas arranclando, arranclando! ¡Más a desgaste! ¡Ah! 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 ¡Ah, eso, esto! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, todo bien saluden cuando pasa! Adiós, Adiós, Adiós. Bueno, anem fent ruta i l'excursió està ixin molt bé i molt bonica. Pedazo ruton, macho. Per això ja té que ser la malla de llop. Cerca. Quina putada el sol, no sé si no sé si está bien. Aquí ve Miguel Ángel, un hombre experto en trairet en anys. Juan Carlos, el fotógrafo, el que mos fa totes les fotos i mos inmortaliza. El fotógrafo, el fotógrafo, el fotógrafo. Vale, abuelas. Agustín, pa dels últims. Deu estar cremaet. Massa cervesa, massa gin tònics, massa festes. I tot això passa factura. Ja, 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 ja. Mi abuela. Colló. El fotógrafo, el fotógrafo. Alguien el fotógrafo, el fotógrafo. El fotógrafo, el fotógrafo. Alla, passe, sr. Juan. No te crees. Casino macho El grabador no sale nunca, no me jodas, grabador grabado. Una pasada, eh. Mira, voy a sumar aquí. Mira que hay, del mar, y de arriba, y de ahí, de ahí. De ahí, de ahí. ¡Bien! El ganadero, ya vas, pegamos ya. ¿Ey, eso del mosquitejo que estás esperando o qué? No pegamos los piedras, en el gino hay f***, ¿sabes? ¿Això qué es, Juan Carlos? ¿Això qué es? ¿Beguda isotónica? ¡Beguda isotónica! Juan, tú no eches más bien. Este hombre lo han recuperado. ¿Lo han recuperado? El pantano no es lo casi. Bueno, estamos ahora en el momento de almorzar, que yo creo que se ha ganado. Estamos un poco... No, no, ahora que estamos en casa, no, estamos bien. Las rutas se egin bien, muy bonitas. Y ahora la pareta del almorzar y pues la continuar. Es muy chula, la cura. Es espectacular. ¿Ya estás cansado, Juan? No, no, no. Vale, eso es el guía, es el guía, es el guía, lo sabe. Y ahora, para acabar de rematar, el amigo Manolo, el amigo Manolo nos dará un café. Manolo, el café del amigo Manolo, el cafetero, que no tiene precio. Estar en la malla del guía y que nos donen un café, eso no tiene precio. ¡Javi! ¿Qué le vamos a cajar? ¡Vale! 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 złapas! ¡Vale! ¡Vale! El macho en la cumbre. Nueva tecnología. Tecnología punta que nos lleva aquí el amigo Jordi. Tecnología... Mochila último modelo. Mochila musical. ¿Qué cantaba esa canción? Es Palito Ortega. Palito Ortega. Palito Ortega. ¿Qué es la felicidad? Felicidad. Hoy voy a cantar. Hoy voy a cantar. A mi corazón. La felicidad. El radio de amor. Hoy voy a cantar. Gracias al amor. Y todo gracias al amor. Venga, venga. Esos machotes. Unos milagres. Unos milagres. Deja. La felicidad. Deja. Unos milagres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Abueles! ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Vamos! ¡Adiós! La cámara, ¿no? ¿Qué es un poco se dice? ¡Adiós! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! Falta gente, ¿no? ¿Eres ilusión? Era el más delicado que yo... ¿Tú no vas a venir, eh? Ya, pon en la lluvia. ¿Con eso no vas a venir? En la lluvia. Es el de la lluvia. En la lluvia. Pues el bóker va a servir, ¿no? Ya le ha hecho la foto del bóker. ¿El bóker? Aquí vemos a Riquiñanos sirviendo el bóker. Aquí vemos. ¿Aquí? ¿Aquí? Y te vas aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Miguelito! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Cómo te vas a comer! Si te la comes, toma... Hola Jordi, servilla y venga, a ver que Jordi pasará y lo vean los honores. Aquí vemos al capitán sacando las cuentas. Bueno, donen per finalidad la excursión. Se han fotut el Pogamante, se han fotut la Casalla y ahora le hemos hecho la foto de despedida. Més de uno está en mis manos. Como podéis ver, están un poco alterados.